Buenos días, les habla Mario Ardila de la Patricia de Bogotá, del Master Bogotá y el día de hoy les vamos a mostrar el proceso de reparación de un golpe en el baúl de esta PMW X1 el golpe tiene una presión generada en la parte de la línea y lo que vamos a hacer es sacar toda esa presión conservando la lámina original evitando cambiar la pieza o en el peor de los casos teniéndola que latonear o pintar que es lo que tradicionalmente se hace a través de nuestro sistema PDR les vamos a mostrar el paso a paso para que ustedes entiendan como funciona nuestro servicio y las ventajas que esto trae para ustedes por la característica del golpe es sacar parte de la línea donde está la presión eso implica soltar toda esta lámina para que el golpe se compacte nuevamente y el resto pueda salir sin problema ya les mostraremos como sigue avanzando por ahora ya se sacó parte de la línea y el resto es moldear para perfeccionar la lámina lo mayor posible al 100% recalcar las ventajas que tenemos para ustedes con nuestro servicio principalmente que la lámina se conserva original no se tiene que repitar la pieza que es uno de los mayores problemas que comete el cliente y un error también bien grave porque termina depreciando el carro y el carro se queda alrededor de unos 4 días nosotros en un golpe de este tipo lo entregamos en una o dos horas y no tenemos que desarmar la pieza sencillamente solo bajamos la tapa para buscar una accesibilidad no hay que desgafar absolutamente nada nos pueden buscar en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram y también tenemos toda la información de nuestra sucursal en Bogotá y demás franquicias en nuestra página telmastercolombia.com muchas gracias gracias